En el programa de hoy vamos a ver un proyecto con la puerta escamoteable. Os quiero enseñar también cómo aprovechar la cocina a ras del suelo 2 cm con el cajón zócalo. Veremos una encimera en Decton, Kairos y todo un proyecto completo en blanco, mate, seda. ¡Quédate y lo descubriremos juntos! ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y las cocinólogas a un nuevo vídeo más dentro de nuestro canal. Y me gustaría decirte que si ahora mismo estás intentando diseñar tu cocina pero no consigues hacer un proyecto como a ti te gusta, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y estos proyectos hoy estamos viendo una cocina que está unida al salón o un salón que está unido a la cocina. Si quieres separar estos dos ambientes pero no perder visibilidad de un lado al otro, hoy estamos viendo unas puertas correderas. Son tres hojas de cristal que como puedes ver no tienen ninguna guía en el suelo, van colgadas de la parte superior. Claro, si necesitas hacer esto en tu cocina, ¿cuál es mi consejo? Que elijas siempre hojas pequeñas así al recoger una delante de la otra el espacio por el que puedes transitar siempre es mucho mayor. ¿Cuáles son las medidas de este proyecto? Tenemos en esta dirección justo hasta la cristalera 4 metros con 23 centímetros y de ancho en la cocina tenemos 3 metros con 18 centímetros. ¿Cómo es el proyecto de una isla? Normalmente cuando nos sentamos a diseñar una isla, como no llevan muebles altos, lo que hacemos es cargar más, poner más muebles en la zona de las torres. Como estamos viendo aquí detrás, siete módulos de torres que además, en este caso, llevan módulos superponibles. Luego te lo explicaré todo más despacio. Como te decía en la introducción, detrás de esas puertas está el módulo escamoteable. Son ese tipo de puertas que abren y se recogen hacia adentro. Pero lo chulo de este proyecto es cómo está diseñado en su interior. Vamos a ver un interior en nogal con una iluminación por la parte de atrás de la balda que probablemente todavía no hayas visto. Y me va a encantar descubrirte cómo es el cajón zócalo, un cajón que tiene un ángulo hacia adentro para no pegar con el pie y aprovechar la cocina prácticamente a suelo. Dentro de este proyecto y en la isla, además, nuestros clientes nos pidieron que hubiera un espacio para cuatro comensales. Así que, además de tener que instalar todos los muebles necesarios, tuvimos que diseñar un voladizo que cubriera todas estas necesidades. Si te parece y quieres, acompáñame durante todo el vídeo y vamos viendo paso a paso todos los módulos de esta cocina. Justo detrás de mí tengo el mueble escamoteable. Son dos puertas de 65 centímetros. Por lo tanto, suman un metro treinta. Y claro, ¿cuál es la ventaja de este tipo de muebles? La primera es su apertura. Cuando yo pulso, abro una puerta lateral y otra puerta lateral. Si estas puertas quedaran así, sería un problema porque yo estaría atrapado entre las dos puertas. ¿Qué hacemos? La ventaja que tiene este mueble escamoteable es que la puerta desliza al interior. Ahora podemos usar el mueble con comodidad y si necesitamos movernos por la cocina, no hay ningún tipo de problema. El interior de este mueble, en este caso se ha hecho en nogal, pero tenemos más acabados y se puede personalizar. Es decir, que la trasera puede ir en un tono y los laterales también pueden ir en otro tono. Este mismo mueble lo tengo grabado, pero en el exterior en color negro. Te dejo aquí arriba el enlace por si te apetece verlo. Claro, toda esta parte, toda esta meseta que casi son 120 centímetros, necesita unas tomas de corriente porque es normal que tengamos aquí algún pequeño electrodoméstico. Por eso lleva este carril de iluminación que queda tan difuminado porque está en la misma madera, en el mismo color. Tiene dos tomas de corriente a un lado, una toma de corriente al otro y el interruptor que enciende y apaga la iluminación interior. Y aquí también quería pararme y explicártelo poco a poco porque he visto muchos muebles que están iluminados en los laterales. Y eso está muy bien, pero yo creo que llegan a deslumbrar. Esta iluminación en la parte de atrás de la balda, como puedes ver mi mano iluminada, cuando está toda a oscuras, da una iluminación perfecta, una iluminación ambiental que además te va a ayudar a recoger cualquier artículo de dentro. Pero no acaba el mueble con los enchufes, con la meseta y con las baldas porque además debajo tenemos tres líneas de cajón que nos pueden resolver todavía mucho espacio dentro de nuestra cocina. No llevan tirador ni tan siquiera llevan gola. Lo que hacemos es dejar un espacio libre para poder introducir nuestra mano. Ahora sí abrimos y podemos tener un cubertero extra en su interior y en la parte inferior utilizarlo como gavetas. Cuando este mueble no lo necesitamos, volvemos a sacar las puertas, cerramos y queda todo el espacio libre para poder movernos dentro de esta cocina. Ya sabéis que en prácticamente todos los vídeos suelo deciros que el paso que se debe dejar son 90 centímetros o aproximadamente 90 centímetros. En este caso tuvimos que comprimir esta cocina, reducir un poco los pasos para poder tener los muebles y una gran isla. Hemos dejado 82 centímetros de paso. Y ahora os quiero explicar este cajón zócalo, esta pieza, esta composición. ¿Cómo hace? Mira, empieza 26 centímetros del cajón zócalo, 66 centímetros de la parte superior y 2 centímetros para la encimera. Por lo tanto estamos con una altura total de 94 centímetros. Pero lo más interesante es cómo se aprovechan este tipo de muebles. Primera línea, ancho 120, justo en el puesto de cocción, abrimos una primera gaveta en la que nuestros clientes tienen los cuberteros, los cuchilleros y todos los accesorios de cocina. Ya sabéis, nuestro cajón con alta capacidad, todo este espacio en la línea de atrás, tenemos a mayores en todas las gavetas. La parte superior, otro segundo cobertero. Te estás dando cuenta que viene exactamente igual que el mueble escamoteable, con todo el interior en nogal, el fondo en grafeno resistente al tránsito de todos nuestros cubiertos. Y aunque se pueden abrir por separado, si juntas y empujas, cierran los dos a la vez. ¿Cómo se abre el del centro? Como estás viendo, no tiene gola ni tiene tirador. Por lo tanto aprovechamos todo el espacio del cajón. Y es muy sencillo porque cuando te colocas delante del mueble, simplemente apretando con la rodilla, sale hacia afuera el cajón. Fíjate cómo está cargado con todas las ollas y todas las cazuelas. Y qué importante es nuestro separador de tapas para poder tener bien organizado todo el cajón. Y a mayores, cerrado completamente en todo el perímetro. Así nunca se escapará ningún mango de su interior. Y todavía, después de ver estas tres líneas de cajón, lo que más me gusta de estas cocinas es el cajón zócalo. Estos 26 centímetros que tenemos de extra en la parte inferior. Y es que estamos amueblando la cocina solo a dos centímetros del suelo. Por eso es tan importante esta forma oblicua que hace el frente del cajón. Para que cuando nos acerquemos a la encimera, nuestros pies no golpeen. Toda esta capacidad ganamos dentro de este tipo de muebles. Y algo muy importante, cuando elijas este tipo de mueble, hay algunos lavavajillas. Sobre todo de Balay, de Bosch, de Siemen y de Neff, que tienen un punto rojo que se marca en el suelo. Hay que tener cuidado, porque por la construcción de este mueble, ese punto queda oculto por los frentes. Y es que, aunque sea hacia adentro, fíjate cómo abre lavavajillas. Y queda exactamente igual con la forma que trae toda nuestra cocina. Algún día os contaré cómo hacemos para que pueda abrir lavavajillas y tenga esta forma hacia adentro. ¿Y qué es súper característico dentro de nuestros muebles fregadero? Sin duda, los cubos de reciclaje. Tener cuatro cubos de reciclaje de alta capacidad, para que cuando estés cocinando sea muy sencillo tener aquí todos tus desperdicios, es algo muy bueno dentro del mueble fregadero. Y como puedes ver, se abre completo toda una pieza entera. Aun teniendo cuatro cubos en su interior, este módulo de un metro de ancho todavía deja espacio a la izquierda y a la derecha para guardar más productos de limpieza. Y mira lo que tienen nuestros clientes en la parte de abajo, porque seguimos igual que el bajo placa. Estamos ganando un cajón inferior. Un lugar perfecto para tener toda tu fruta. Bien guardada, en un lugar fresco y simplemente empujando con el pie, conseguimos ocultarla. Qué importante es la iluminación dentro de nuestras cocinas. Nuestros clientes instalaron esta barra de led que va empotrada en el techo. Y sabes, se separó 40 centímetros justo para bañar todo este espacio. ¿Qué altura tienen estas torres? Hemos diseñado la cocina para llegar a 2 metros 60 centímetros. Nos quedaron 3 centímetros al techo que lo tapamos con un remate para no tener que limpiar nunca. Eso supone que tenemos un primer mueble, una primera zona de 2,04 y unos altillos de 48 centímetros. Si tienes pensado construir tu cocina con dos zonas, mi consejo es que la parte de arriba, los muebles altos, tengan la altura suficiente para que se pueda acceder cómodamente. Como en este caso que son 48 centímetros. La primera torre, 50 centímetros, nos sirve para tener toda la cristalería de nuestra cocina. Como siempre digo, es esencial que las baldas se puedan regular en altura y que además sea fácil de regular. Tenemos un gol en el centro, podíamos haber elegido que las puertas abrieran cada una para un lado, pero parecía que era más cómodo abrir todas hacia la misma dirección. Por eso esta puerta también abre hacia la derecha. Cuatro cajones interiores que nos ayudan a rescatar cualquier pequeño producto del interior. Y si es cómodo en el cajón de arriba, imagínate en los cajones inferiores, todavía mucho más cómodo. Y es que siempre que puedas, instala cajones interiores. Lo mismo nos pasa en la torre del horno, lo hemos equipado con cajones interiores. Así puedes tener muy bien organizada toda la despensa de tu cocina. Y algo que me encanta de estos hornos de la marca NEF, es la apertura de su puerta. No me canso de abrir estas puertas, porque parece magia. Abres la puerta y es igual que nuestro mueble escamoteable. Se desliza y queda oculta en su interior. Esto te va a ayudar cuando tengas que limpiar el horno. Va a ser mucho más sencillo, porque no vas a tener la puerta delante. Volvemos a dejárselo en su posición natural. Pasamos por delante de nuestro mueble escamoteable y nos quedan dos torres. De momento no hemos visto el frigorífico, porque en este caso es una pieza integrada. Tenemos un hola blanco en el centro que abre nuestra puerta y nos descubre el frigorífico. En este caso es una pieza que es todo conservador. No trae congelador, porque los frigoríficos de integración ya sabes que son un poco más estrechos. Suele medir como 55 centímetros de ancho. Y eso provoca que se reste un poco de espacio comparado a un frigorífico visto. ¿Qué hacemos en este caso? Pues dejamos el frigorífico y al lado hemos instalado un congelador también de integrar. Así conseguimos tener dos zonas diferentes y aprovechar todo el espacio. Sobre este congelador encontramos dos piezas de nez. Una, el calientaplatos, que como su propio nombre indica, nos sirve para calentar los platos. Ya sabéis, ese tipo de carnes y de pescados que puede ser que estén más ricas si el plato les guarda el calor durante más tiempo. Pero también te sirve si estás elaborando la comida y has terminado un plato, lo dejas aquí dentro, activas el calentador y te lo mantiene a esa temperatura exacta hasta que termines el resto de las elaboraciones. Y hay algunos microondas, como este modelo, que ya no traen plato en su interior. Como puedes ver, es toda una estructura. El plato ya no hace falta, ya no gira. Es el inductor que está en la parte de abajo el que gira sobre la base. Por eso no hace falta que se mueva el plato. ¿Qué ventaja tienen? Pues su gran ventaja es que entran en su interior fuentes mucho más grandes. Y como el horno medía 60 centímetros la suma del calientaplatos y del microondas, no llegábamos a completar todo este espacio. ¿Qué hicimos? En este caso colocamos unas rejillas en color negro. Con esto tenemos completa toda la zona de torres de esta cocina. Como aprovechar este rincón final de la cocina con un mueble de menos fondo, 37,3 centímetros, pero en la parte superior hemos incorporado este botellero para tener bien organizadas aquí las botellas de vino. Como antes, cajón zócalo en la parte inferior. Y te estarás preguntando ¿cuánto es este paso? Como te decía antes, tuvimos que apurar estos pasos. Nos hemos quedado con 65 centímetros. Justo la medida que necesitábamos para que abriera la puerta. ¿Y cuánto mide toda esta isla en total? Son 3,10 metros de largo y 1,10 metros de ancho. Con eso hemos conseguido hacer una primera zona de barra de 2,10 metros de larga con más profundidad, aprovechando el fondo de los muebles de atrás y un voladizo en el final de 30 centímetros. Mira qué bonitos y qué bien hacen juego estos taburetes de Cancio en color blanco con la pata en negro. Porque todo este proyecto gira también dentro de estos dos colores. Como nuestra placa de NET con sus característicos Twist Pad Light. Son estas ruletitas con las que se activa la placa. Si no sabes de qué te hablo, te dejo por aquí arriba el enlace a otro de nuestros vídeos en donde te lo explico más detalladamente. Y en la parte superior necesitábamos una campana que aparte de cumplir todas las características de aspiración dentro de este proyecto, que pudiéramos jugar con la iluminación. Ya sabes que el modelo Skydonk de Elica puedes jugar con la regulación de la luz. Cuando pasas de temperatura cálida a temperatura fría, cuando tengas justo el punto de iluminación que te gusta, todavía tiene dimmer. Que es esa función que puedes subir o bajar un poco la iluminación. Creo que para proyectos en los que el salón y la cocina son una misma estancia, es esencial cuidar el tipo de iluminación. Toda esta encimera, toda esta plancha, que por cierto tuvimos que subirla con una grúa por la ventana porque no entra por ninguna escalera, es el Decton Kairos. Estas superficies porcelánicas que soportan el calor y las rayaduras. Y claro, dentro del centro de la isla y cerca del puesto de cocción no podía faltar unas tomas de corriente. Por eso hemos instalado nuestro sistema Twist, es este disco de metal que pulsando en el centro y girando se descubren dos tomas de corriente. Fregadero bajo encimera 50 x 40 cm con este super grifo de Hans Grohe que te dejo abajo en el cajetín de la descripción, en el enlace a la página web para que descubras todas sus características. Pero la primera que te tengo que enseñar es que se activa desde esta palanca y esta palanca la hemos instalado en esta zona, pero podría estar prácticamente en cualquier punto de todo el perímetro del fregadero. Aparte de accionar por aquí, tenemos un segundo accionador en la parte superior. Doble chorro, chorro central y un chorro lluvia. El chorro lluvia es perfecto por si necesitas limpiar alguna verdura, alguna ensalada o algún pescado. Pero a mayores, si necesitas extender tu grifo para llegar a otra parte del fregadero o a una jarra, también es extraíble. Y lo bueno de estos grifos es que toda la manguera que entra en su interior no cuelga por debajo. Tiene un cajetín que se enrolla el carrete, entra y sale y nunca te queda la manguera y así no va a tropezar con los desagües. La última pieza final, el dosificador de jabón, que parece una pieza pequeña dentro de un proyecto tan grande de cocina, pero por tanto no deja de ser igual de importante. Recuerda cuántas veces necesitas el jabón cuando estás fregando. ¿Estás dispuesto o dispuesta a sacar el bote cada poco y meterlo? Yo te digo que no, que lo ideal es que esté concentrado en un dosificador de jabón. ¿En una cocina de 12-13 metros cuadrados puede haber una zona de torres completa, una isla, barra y taburetes? Hoy hemos visto que sí. Te he explicado cómo es el mueble escamoteable, una pieza fundamental dentro de tu cocina. Cómo poder amueblar solo a llegar a 2 centímetros del suelo con el cajón zócalo, con esa forma oblicua para que no peguen los pies en su interior. Un grifo que no puede ser más completo, donde el carrete recoge en su interior. También hemos visto la pieza del dosificador que es vital dentro de las cocinas. Y cuando tu proyecto está comunicado, la cocina con el salón, te recomendamos una campana que también te dé ese punto de iluminación extra que necesitas dentro de tu proyecto. ¿Sabes qué? Todas las fotos de esta cocina y muchas más las puedes encontrar en nuestra página web www.cocinas.cr.com Y te animo también a que te pases por todas nuestras redes sociales. En Instagram, arroba Cocinas TJR, somos súper intensos subiendo contenido. Te recomiendo que te des una vuelta por las historias y veas dónde nos movemos todos los días. Ahora te dejo con las tomas falsas para acabar con un buen sabor de boca dentro de este vídeo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Enseñar. Os voy a enseñar. Os voy a enseñar. No, os voy a enseñar. Si me pongo aquí se podría decir que estoy iluminado. La última como esta Alejandro no la puso, que lo sepas. Justo de los muebles. En este ejemplo tuvimos que tenerlo en cuenta porque si no la puerta de la terraza no habría. Jorge, nuestro fotógrafo. Ya tengo los neumáticos. ¿Por qué están? ¡Ja, ja, ja, ja!